¡Suscríbete al canal! 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 para enseñármelo yo como siempre me lo traen, que si tu me amé lo que no se que, nunca miren para enseñármelo por eso me queda extrañado está chulo si se puede poner mi película bravo ya sabía yo que algo iba a pedir al final esto es alguien aquí jodiendo, ya empezamos no hay manera de entrar en una sesión y que no haya alguien jodiendo el juego, es que no se puede no se puede, no se puede no se puede, tienen que estar jodiendo el juego, ahí está es que no tienen otra forma de divertirse, tienen que fastidiar que chupe soy, fastidiar a los demás, soy el mejor Miguel022 no, todavía está aquí mira, está poniendo mi nombre para matar a los demás mira, mira, que chupe es el tío, es el mejor Dios mío, quiero ser tú, quiero ser tú hacker, quiero ser tú eres un muy buen hacker Dios mío, que potencia, que poder tienes vale, es Javier Javier, ya sé que es Javier ese es, Javier del Bar 7 ese es, de Aragón, España router 83, 32, 185, 116 te voy a joder que va a ser de buena, como no te cambia de sesión, te voy a desactivar la cuenta ahora mismo, que lo sepas que tengo aquí para desactivarte la cuenta, así que prepárate o te largas de la sesión o te desactivo la cuenta así que te voy a contar hasta de 5 para atrás 5, 4, 3, 2, 1, y como no te largues, te voy a desactivar la cuenta, que lo sepas ay, como se llama Javier del Bar, ese, Javier del Bar 7 si, he visto como intentaba quitarme dinero a eso, pero va jodido porque a mí no me puede hacer nada de eso se ha metido con la persona incorrecta vamos, yo ya le desactivé la cuenta, ahora nada más que salga del juego y vuelva a entrar, no puede entrar en su cuenta que se joda, por idiota pero es que de verdad, yo, por más que intento pensar que se le puede pasar a la cabeza a un tío con más menú para joder el juego de los demás, es que no me entra, es que no me entra no sé por qué se mete en una sesión y dice, vale, voy a empezar a quitar dinero, a quitar nivel, a congelar a play y, ¿qué, qué, 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 qué consigue con eso? con, nada más que consigue que la gente le odie y y fastidia los demás, yo que no me lo explico, de verdad cato no te vayas, no te vayas pero turnes ¿que, pero está turneado ya? y esa es mi vida y ahora tengo un pasillo y una chiquita de un ya, ya, mala suerte, tendrás que preguntarle a ese hack que te, que te, las cosas que te han quitado Sí, sí, lo sé, pero yo paso Que te diga, yo estoy aquí para divertirme Mira, también me llega Yo voy a decir la verdad, también me llega Muchas veces gente, la mayoría de la gente que me llega Mira, hay mucha gente que me llega Que ya de por sí Tiene la cuenta con nivel bajo real Y dinero bajo real Y me dicen que un hacker se lo ha quitado Que si se lo puedo dar yo, cuando es mentira Entonces claro, yo no sé de verdad si de verdad te lo han quitado O no, entonces Si tú tienes una cuenta con nivel bajo Y dinero bajo, y me dices Que un hacker te lo ha quitado, como sé yo Que eso es verdad, o O sea, no sé yo si de verdad te lo han quitado O que ese es tu nivel real Yo no puedo estar todo el tiempo dándole dinero y nivel A todo el mundo, simplemente porque me diga que un hacker Se lo ha quitado, de todas formas va a dar igual Porque yo cojo y te doy el nivel Y te doy el dinero que supuestamente te han quitado Mañana entras en una pública y te lo vuelven a quitar Porque esto lo hay de vida Aquí, arregle lo que arregle Va a dar igual porque te lo van a quitar Al día siguiente Así son los hackers aquí Por eso digo que no se puede jugar Yo en el Facebook he anunciado muchas veces Lobby de dinero y nivel Y les he dado nivel y dinero a la gente Y al día siguiente me han dicho Ostras Tato, me han quitado el nivel otra vez Y ahora que, que tengo que estar yo pendiente De todo el tiempo, de todos los jugadores Para darle todo el tiempo Lo que los demás le quitan Si no puedo estar todo el tiempo con eso O lo mejor es para que hay demás Lo mejor no se van a quitar Pero es para que hay demás Yo puedo coger y darle nivel a alguien Vale, pero es que al día siguiente se lo van a quitar Es que lo mejor es que si te encuentras a un hacker En una sesión Te vayas No le pidas dinero No le pidas nivel No le digas Oye, dame nivel, dame dinero No, porque se van a cabrear Y te van a quitar Es que lo mejor es largarse Pico, a ti no te han bajado el nivel Porque tienes las habilidades al mínimo Y la proporción de muerte a cero O sea, tu cuenta es nueva No te han bajado el nivel No seas mentiroso Porque no te han bajado el nivel Si, pero la cuenta que estás utilizando ahora mismo aquí es nueva Lo estoy viendo Ah, en esta cuenta no te han bajado el nivel Ah, pero tu estabas diciendo en esta Tu no estabas diciendo en otra cuenta Tu estabas diciendo en esta Esta cuenta no te han bajado el nivel Esa cuenta que tu tienes ahora mismo es nueva Ya, tu me estás corta Por eso, yo me di cuenta de estas cosas No te hagas tu que Que aquí Yo soy adulto Y me di cuenta cuando Empezáis a pedir cosas Si os hace falta De verdad o no Y tu puedes hacer que yo vuele Que tu que Que yo vuele Que yo vuele Si, hombre, si coges un avión Volarás como yo, claro Bueno, bueno Quien habla, quien habla Voy a cogeme un beserra Sin misiles Ni nada A verlo, que duro No me he enterado ¿Qué? ¿Qué quieres que? Dinero 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 Ay, que pesadito Sois con el dinero Pero, ¿por qué no juegas Para ganártelo En vez de pedirlo? Hombre, ya que dejaba que Ah, entonces como no tengo Otra cosa que hacer De verdad Tengo que darte dinero No, tú pídele ¿Quiere que eres crezado? ¿Quiere? ¿Tapa Noel? ¿O los Reyes Magos? Pídele Precisamente pídele A los Reyes Magos Una Play Pirata Y te lo das a ti mismo Y así no tienes que pedirlo ¿Qué? Estáis obsesionados con el dinero Muchos pedís dinero Cuando tenéis dinero Y después Los que no tienen dinero Le doy dinero Y quieren más Y no compran nada Simplemente se dedican A matar a los demás En la sesión Que se creen que esto es Con los Dutti Como siempre Y simplemente Es acumular dinero Para decirle a sus amigos Oye, ¿Tú cuánto dinero tienes? Yo tengo 600 millones ¿Y tú cuánto? Yo tengo 800 millones Soy mejor que tú Tengo más dinero Yo no es que no quiera ayudar Es que Lo que a mí no me gusta Es que Me pidan todo el tiempo ¿Sabes? Y dinero no nos pueden dar ¿Verdad? O sea, sí puede Si podemos dar Mira El Fénix es este Espérate que le voy a cambiar La matrícula Porque pone Tato Motero Y no creo que te guste La matrícula con Tato Motero ¿Me podría dar dinero? Ay, ay Yo no tengo Tú sabes cómo te puedes conseguir dinero Hacer misiones Carreras Partidas de la muerte Esas cosas Pero es que vosotros No lo intentáis nunca Es que no sé por qué no A mí me gustaría Que me dijera Y yo Mira, yo por ejemplo Yo, eh Antes de tener la Play Pirata Yo me he conseguido El nivel 280 legal Me he hecho todas las carreras Del juego Todas, eh Y repetidas Me he hecho todos los golpes Para conseguir legalmente Todos los vehículos De los golpes Me he hecho todos Los paracaidismos Todos los pasos Bajo el puente Eso es lo que hay que hacer Divertirse en el juego Y conseguir las cosas Pero es que vosotros Ya no sabéis esas cosas Sabéis que existimos nosotros Y os dedicáis A dar vueltas por el mapa Dando palos de ciego Viendo a ver si hay alguien Que te lo dé todo Es que no lo curráis A mí me gustaría que os lo curráis Un poquito Pero es que no hacéis nada Eso, eso, eso Eh, ¿es verdad o no? Pero vamos a suponer que lo dice Y dice Si, yo soy hacker Y dice Ah, pues Súbeme el RP Dame dinero Dame este coche Dame el doble giro Agrégame de amigos Y os podéis pedir, tío Y no paráis, tío Yo lo que sé Es que cuando lo tengáis todo No vais a saber Qué hacer en el juego Os vais a aburrir No vais a entrar Mira, yo tengo El GTA V en la Play 4 En la Play 4 Ahí lo tengo todo Porque transferir la cuenta Rostal se equivocó Y me regaló mil millones Por toda la cara Pues yo Traspasé la cuenta Con 200 millones Claro, ¿qué pasa? Que con tanto dinero Cogí y empecé a comprarme Todas las cosas Todos los negocios Todos los vehículos Toda la historia Bueno, pues yo no entro En el GTA V de la Play 4 Desde hace por lo menos un mes ¿Por qué? Pues porque lo tengo todo Y me aburro Mi amigo entra en misiones Mi amigo entra en cosas Para ganarse dinero Pero yo no entro Porque no me hace falta Pero yo solo te pido Para dinero No te pido Sí, pero es que el dinero Me lo pide todo el mundo Tú tienes nivel 5 O sea, estás empezando Y ya quieres pedir Las cosas hechas Si tuvieses, por ejemplo Nivel 300 O 300 y pico Y me dices Que no tienes dinero Porque te lo has gastado A lo mejor te doy Pero es que estás empezando Inténtalo primero Eso, eso Pues vamos para allá Voy a ir para allá un momentito yo Que no es esta mensaje Que me están mandando ¿Qué? Lo matáis al piloto ¿Qué queréis todos Que os teletransporte aquí? ¿Qué hago? ¿Os teletransporte a todos? Es que desde el nivel 120 Hasta el 8000 Todos igual A ver No pedimos ni nada No pedimos ¿Qué hago? No pedimos No pedimos No pedimos No pedimos No pedimos No pedimos Gracias.